La Bova Music ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay matecillo, hay matecillo, hay matecillo Delicia, delicia, el mate que ya se va Hay matecillo, hay matecillo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Matecillo, hay matecillo, hay matecillo Delicia, delicia, el mate que ya se va Hay matecillo, hay matecillo Una tarde paseando en la playa A ella yo la vi, todas las tardes La veía con sus amigas Ella, un mate me cebó Gracias a esos mates Yo me gané su confianza En la costa negra, ella no paraba de bailar El tema del matecillo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Matecillo, hay matecillo Hay matecillo, hay matecillo Delicia, delicia, el mate que ya se va Hay matecillo, hay matecillo Esta tarde con tus amigos Este mate compartirá Le pondrá yerba y azúcar a tu gusto Con bizcochito y galletita lo acompañará Y por último bailará la canción del matecillo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Matecillo, hay matecillo Hay matecillo, hay matecillo Delicia, delicia, el mate que ya se va Hay matecillo, hay matecillo Lo bailas en la escuela Lo bailas en la costa Lo bailas en la plaza Lo bailas en el boliche Donde quieras bailas El tema del matecillo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Matecillo, hay matecillo Delicia, delicia, el mate que ya se va Hay matecillo, hay matecillo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Matecillo, hay matecillo Hay matecillo, hay matecillo Delicia, delicia, el mate que ya se va Hay matecillo, hay matecillo Matecillo, hay matecillo Superando los límites musicales Vengo a confesarte que me enamoré de los mates que ella hacía Ella hacía los mates más ricos MJC, revelación sentimental Bien duro, mano arriba Let's go De la costa pa'l mundo La canción del matecillo Let's go Atravesando las diagonales de la música Yo El matecillo El matecillo Por arriba Let's go Yo La Buga Music ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El matecillo La Buga Music La Buga Music La Buga Music El matecillo El matecillo